¿Hay algo que te daros en esta parte? ¿No? ¿Qué te daros en esta parte? ¿No te daros en esta parte? No, 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 no. No, no. Captain, ¿cómo está aquí? Mi papá le dije a mi papá que hablaba como hablar con los medios. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hablado con nosotros? Este es un punto de vista de la primera función. Y si es un punto de vista como un punto de vista como una función, En este punto de vista con nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Por qué no se nos informa? ¿Por qué no se informa? ¿Por qué no se informa? ¿Por qué no se informe? No se informa en la mente. ¿Por qué no se informa? Mi padre está en la vida de todos los niños, y se están en la vida. Eso es lo que yo quiero. Por eso, mi madre dijo que no me ha dicho como el capitán. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Mi padre está aquí y me está en la vida. Mi padre está en la vida. Todos los días, hay muchos números, que los niños los han conocido entre ellos. Y si los acerc wirren, los niños los han conocido. Me dice mucho más. La verdad es que cada día es el New Year y cada día. Y a laribles de los episodios, el año y cada día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando llegaste a ti mismo, Estuvieron al hijo de la otra y con un hijo de Amman, Estuvieron por tu Dios en el mundo y sufridos en YouTube, Y sufridos, Si no, Entonces, En todos los hijos de la otra y con él, Allos hijos de la otra y con un hijo de Amman, Y a todos los hijos de la otra, ¿Quién le dijo en elbol? Me dijo cómo dijo el hijo de Amman, ... Donde la CCT han llegado a la parte del Pantale de la Córdoba. Han dejado la fiesta durante una parte del día. Hemos estado en el año de 30. Tienen que los gente de ahí también, pero por ejemplo, rankles a la capitan, que en este sitio es el gran viejo, que en este sitio es el digno y le cansaba y el equipo. Por lo tanto, Gracias por ver el video.